Milagrosa oración de la suerte y el dinero al poderoso San Martín Caballero. Si sientes que en tu vida todo va mal y no consigues un buen trabajo o el dinero para vivir dignamente, esta oración te ayudará a tener ese golpe de suerte que tanto necesitas. San Martín Caballero es muy piadoso y milagroso con todos aquellos que le piden de corazón. Para recibir su ayuda solo deberás hacer esta oración completa tres días seguidos y compartir su oración. Hazlo así cuanto antes para que San Martín Caballero te envíe su ayuda en forma urgente. Comencemos. En el nombre de Dios Todopoderoso, Señor San Martín Caballero, saca la sal de mi casa, dame suerte, trabajo y dinero. Oh, Señor Misericordioso, dile a tu siervo, Martín infatigable y celoso patrón de las almas, que levante su voz en este abismo en que me encuentro, que me preste su santa ayuda en mis graves necesidades, que con su bondad me conceda alivio en estos momentos de dificultad. Haz aquí tu pedido. Que con su milagroso poder aleje a los que daño me quieran causar y me proteja de toda aflicción y maldad. Yo te consagro este día en memoria de las esclarecidas virtudes de tu santo sacerdocio. Glorioso San Martín, bendito Caballero, te pido con gran fe y humildad que consigas del Dios de las misericordias que mis caminos en la suerte, el trabajo y el dinero se abran con claridad, para que nunca me falte lo necesario. San Martín, líbrame de enemigos y protégeme de todo mal. Por Cristo nuestro Señor. En el nombre de Dios Todopoderoso, Señor San Martín Caballero, saca la sal de mi casa, dame suerte, trabajo y dinero. Oh, Señor Misericordioso, dile a tu siervo, Martín infatigable y celoso patrón de las almas, que levante su voz en este abismo en que me encuentro, que me preste su santa ayuda en mis graves necesidades, que con su bondad me conceda alivio en estos momentos de dificultad. Haz aquí tu pedido. Que con su milagroso poder aleje a los que daño me quieran causar y me proteja de toda aflicción y maldad. Yo te consagro este día en memoria de las esclarecidas virtudes de tu santo sacerdocio. Glorioso San Martín, bendito Caballero, te pido con gran fe y humildad que consigas del Dios de las misericordias que mis caminos en la suerte, el trabajo y el dinero se abran con claridad, para que nunca me falte lo necesario. San Martín, líbrame de enemigos y protégeme de todo mal. Por Cristo nuestro Señor, en el nombre de Dios Todopoderoso, Señor San Martín Caballero, saca la sal de mi casa, dame suerte, trabajo y dinero. Oh, Señor misericordioso, dile a tu siervo, Martín infatigable y celoso patrón de las almas, que levante su voz en este abismo en que me encuentro, que me preste su santa ayuda en mis graves necesidades, que con su bondad me conceda alivio en estos momentos de dificultad, haz aquí tu pedido, que con su milagroso poder aleje a los que daño me quieran causar y me proteja de toda aflicción y maldad, yo te consagro este día en memoria de las esclarecidas virtudes de tu santo sacerdocio. Glorioso San Martín, bendito Caballero, te pido con gran fe y humildad que consigas del Dios de las misericordias, que mis caminos en la suerte, el trabajo y el dinero se abran con claridad, para que nunca me falte lo necesario, San Martín, líbrame de enemigos y protégeme de todo mal, por Cristo nuestro Señor, en el nombre de Dios Todopoderoso, Señor San Martín Caballero, saca la sal de mi casa, dame suerte, trabajo y dinero, oh Señor misericordioso, dile a tu siervo, Martín infatigable y celoso patrón de las almas, que levante su voz en este abismo en que me encuentro, que me preste su santa ayuda en mis graves necesidades, que con su bondad me conceda alivio en estos momentos de dificultad, haz aquí tu pedido, que con su milagroso poder aleje a los que daño me quieran causar y me proteja de toda aflicción y maldad, yo te consagro este día en memoria de las esclarecidas virtudes de tu santo sacerdocio, glorioso San Martín, bendito caballero, te pido con gran fe y humildad que consigas del Dios de las misericordias, que mis caminos en la suerte, el trabajo y el dinero se abran con claridad, para que nunca me falte lo necesario, San Martín, líbrame de enemigos y protégeme de todo mal, por Cristo nuestro Señor, Amén. Amén.